Un segundo lugar en el torneo de apertura y primero en el de clausura, evidencia un renacer del fútbol sin foguerro. A ello se suma que hace pocos días los muchachos del fútbol sal se llevaron la medalla de bronce, después de varios años alejados del podio, lo cual genera satisfacción entre los protagonistas con pretensiones de 2024 mantener o mejorar los resultados de 2023. A ver, la medalla de bronce esta me sorprendió, vaya, porque a pesar de que el equipo de nosotros son muchachos jóvenes, de verdad me demostraron que aquí se enfoca y tremendo talento y esa medalla, vaya, para mí fue lo más grande que me haya pasado ahora en este año y, vaya, de verdad que estoy súper contento con el grupo que tengo. Esa medalla de bronce me sabe a oro porque, más de eso, mi primer año aquí como deportista y coger una medalla, eso es algo que vaya, que todos los días sueño con eso. A ver, demasiado contento con eso, aparte de la medalla de bronce, contento con mis compañeros, que logramos hacer la victoria a esa y lograr la medalla de oro, creo que lo que haría. Lo que tengo pensado es seguir renovando el equipo para poder seguir trabajando y seguir con la profecía que hay en Cielfó. El fútbol sal en Cielfó tiene como asignatura pendiente consolidar su práctica en los ocho municipios de la provincia. Sí, el fútbol sal se practica bastante poco en los municipios de Cielfó, prácticamente yo creo que te puedo decir con seguridad que nada más se practica aquí en la cabecera de la provincia de Cielfó. Y, no sé, el solto a los entrenadores de los demás municipios a que inculquen este deporte en sus municipios. Además de estos resultados de los marineros de Cielfó y el fútbol sal en los torneos zonales clasificatorios de las categorías escolar y juvenil, los equipos suraños sobresalieron en su zona. Y aunque no subieron a lo más alto del podio, evidencia que en la provincia hay una cantera de tetas nada despreciable. Por todo hoy y mucho más, el fútbol debe estar entre los deportes colectivos a tener en cuenta a la hora de seleccionar el deporte de equipo más sobresaliente de la provincia en el año que termina. Deportivo, Primitivo González, Noti Sur.